Hay un lugar para ti, en POSI, vamos todos a estudiar. Hola, soy Diego Lozano, egresado de la Licenciatura en Idioma Inglés, sede en Nogales de la UPAP. Cualquier egresado de la UPAP tiene la oportunidad de continuar sus estudios o desarrollarse profesionalmente. Y actualmente creé mi empresa en donde combino la experiencia del desarrollo profesional o capacitación en temas del mundo del trabajo con la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Es decir, hago una o creo experiencias de desarrollo profesional maximizadas que combinan la capacitación con la enseñanza del inglés como lengua extranjera. El aprendizaje para toda la vida es necesario en este tiempo que vivimos y soy orgullosamente UPAP. Un mejor futuro alcanza, sí.